El 15 de mayo de 1963 nace en San Diego Cesar el cantante bañerato Ivo Luis Díaz. Polifacético hombre del ballerato Ivo Díaz, cantante, compositor, verseador, récord en el Festival de la Leyenda Ballerata con canción inédita. Tengo una negra rebelde que le dan distintas furias, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi. Con estirpe y dinastía, siendo hijo del legendario Leandro Díaz, hoy felicitamos en el día de su cumpleaños a Ivo Díaz.